Los índices americanos han tenido estos últimos días caídas bastante interesantes. Si lo vemos en el Nasdaq, es esta que tenemos acá, una caída importante. Y si lo vemos en el S&P 500, igualmente una caída importante. O al menos eso es lo que se dice en redes sociales. Todo el mundo estos últimos días ha estado bastante alarmado debido a la importancia y a lo grave que es esta caída porcentual. De hecho, empiezan como siempre a augurar una recesión en los mercados. Como es costumbre dentro de nuestro canal, lo que vamos a hacer es comprobar a través de un análisis de datos. Que son caídas normales para los activos y que podríamos realmente considerar fuera de lo normal. Y de forma histórica, en promedio de los 93 swing lows que tenemos recolectados, en promedio estos han medido un 9,46% en el S&P 500. Para nosotros poder decir esta caída que hemos tenido, si es algo significativo, si es algo que pocas veces se ha visto antes o es algo muy por fuera de lo normal. La única forma de nosotros saber esto es haciendo un estudio de edad. Y lo que vamos a hacer es analizar precisamente cuánto miden normalmente estos retrocesos para así tener la referencia de cuánto es normal. Si nosotros vamos acá a NinjaTrader8 y configuramos este indicador que se llama zigzag, es un indicador por defecto en NinjaTrader8. Tú lo puedes configurar aquí para que te detecte los swings en porcentajes o en puntos. Vamos a trabajar con porcentajes ya que es lo que yo siempre he recomendado utilizar y vamos a trabajar con un 5% y le ponemos usar máximos y mínimos. Aplicar, vamos a cambiar esta línea para que se vea un poquito más. Y ahora lo que tenemos en pantalla es un indicador que básicamente si miras de forma histórica te va detectando los swings. Ok, te va detectando los swings, te borra el ruido del precio. Por ejemplo, fíjate aquí. Aquí tienes precisamente lo que te marca este indicador. Swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, etc. Y puedes ver que al ser un indicador, pues obviamente todo se hace de forma automatizada la detección de estos swings. Un indicador por defecto en NinjaTrader. Si yo a este indicador le cambio este parámetro, es muy importante entender qué hace esto de acá. Básicamente esto suaviza estos swings. Si yo le pongo ahora un 10%, fíjate cómo te detecta menos swings. Ok, y obviamente si yo le pongo menos, le pongo un 1%, me va a detectar muchos más swings. Para mí 5% es una medida decente que te detecta ahí buenos swings. Pueden ustedes ir haciendo más pruebas. Entonces, ya con esto yo tengo una forma de detectar swings. Lo que yo hice es modificar este indicador de acá para que me exporte estos datos. Si tú vienes acá, te fijas que una vez configurado este indicador en el chat, lo que hace es que me exporta los datos. ¿Cuáles son las variables de estos swings que nosotros tenemos que medir para tener nuestra referencia histórica? Pues, ¿dónde empezó? ¿Dónde terminó? ¿Y de cuánto fue esta distancia? Para así saber si es un swing high, un swing low y cuánto pues recorrió. Eso es lo que necesitamos y yo al modificar el código de NinjaTrader por defecto, obtengo esto que es la data. Este indicador está disponible, la modificación, a través del curso de trading cuantitativo, donde yo enseño a analizar datos con Power BI. Lo principal para analizar datos es tenerlos exportados como los tengo acá. Y una vez hecho esto, pasamos al análisis que vamos a estar haciendo a continuación y que enseño a hacer en mi curso. Entonces, si te interesa obtener este exportador, ya sabes, revisa el link acá en la descripción. En el curso lo voy a estar poniendo hoy mismo. Y listo, amigos. Ahí está. Tenemos data del Nasdaq, tenemos data de swings del SP500. Y si te fijas, ahora vamos a poder ver esto. ¿Cuánto mide este swing y cuánto han medido de forma histórica en promedio? Vamos a ver estadísticas que nos permiten entenderlo. Yo lo voy a hacer aquí en Python. Vean, básicamente lo que yo hago acá es acceder a esos datos, acceder a esos datos que he extraído. Manipularlos, modificarlos y hacer cálculos estadísticos con código escrito en Python. Estas son sentencias escritas en Python. Y acá lo que obtengo es esta tabla, que es el gran resumen que vamos a ver y que nos va a permitir saber qué valores han sido normales para el SP500, que es la data que estoy vinculando. Y bueno, ahí puedes ver que empezando con este, que es el último, hacia atrás, pues tengo eso recolectado. Y aquí tengo la distancia, que es lo más importante. Esta distancia es el cambio porcentual. Puedes ver que este swing seguramente no estará exacto porque yo no soy tan preciso como un algoritmo. Pero podemos ver con la regla que es de un 13,82%. Y acá yo tengo un 13,78%. Si estuviese exactamente puesta la regla, daría lo mismo. Entonces, con la data bien recolectada, yo lo que hago es manipularla por acá. No voy a explicar mucho de este código de acá. Vamos a enfocarnos en los resultados. ¿Qué es lo que tenemos para el SP500? Esta tabla de aquí me describe la muestra. Fíjate que lo primero que yo hago acá es separarlos en Swing Hikes y en Swing Lows. Obviamente, si yo quiero calcular promedio, desviación estándar, percentiles, varianza o cualquier estadística, lo podría hacer en conjunto, agrupado High y Low. Pero yo, idealmente, lo que quiero es separarlos. Para saber cuánto miden en promedio los Swing Lows y cuánto miden en promedio los Swing Hikes. Una vez separados, agrupo por ahí y puedes ver ya las estadísticas de forma independiente. ¿Qué es lo que nos importa para saber un retroceso? Obviamente, para un retroceso es los Swing Lows. Y de forma histórica, en promedio, de los 93 Swing Lows que tenemos recolectados, en promedio, estos han medido un 9,46% en el SP500. 9,5% para redondear. ¿Ya? Eso significa que un retroceso de hasta un 10% podría considerarse cercano al promedio en el SP500. Muy importante. Ahora, desviación estándar. Esto es una medida de dispersión. Esto es, si lo sumamos al promedio, obtenemos un Sigma y es un límite. Si tú quieres tener un límite en lo que se ha movido la data, entre lo que se ha recolectado y es lo que tenemos acá, suma, en este caso, tenemos que sumar 9,46% que es el promedio, más 4,27% que es la desviación estándar y tenemos 13,73%. Hasta ahí es lo más esperable, hasta ahí es el comportamiento normal de nuestra data. Imagínate que tú tienes una curva normal que es así y el Sigma, que es este que acabamos de calcular, esta suma, básicamente te dice hasta aquí es lo que llega a ocurrir con normalidad. Valores por encima de esto ocurren muy poco. Eso significa que si nosotros vemos retrocesos de más de un 14%, más de un 13%, ya estamos hablando para el SP500 de algo bastante fuera de lo normal. Más aún, datos descriptivos que tenemos acá, los percentiles. El percentil 75, 11,52. ¿Qué significa esto de acá? El 75% de los datos es menor a 11,52%. Significa que tres cuartos de la muestra, el 75% de los swing lows, tiene una distancia menor a 11,52%. Y tan solo la cuarta parte de los datos, es decir, el 25% de los datos, el 25% de los datos para el SP500 y los swing lows es mayor a 11,52%. Los percentiles son una métrica bastante importante porque te ayudan a entender, o sea, ya sabemos con esto que desviación estándar, el percentiles por encima de 12%, estamos hablando de que tan solo un cuarto de la muestra ha llegado a tener esos valores. Ya se puede considerar significativo para el SP500. Y ahora vamos a ver lo mismo para el Nasdaq. Lo más importante cuando nosotros analizamos datos es poder reutilizar la muestra. Así que yo ahora simplemente cambio mi fuente de datos. Y ahora vamos a ver la misma data, pero para el Nasdaq. Para el Nasdaq lo que tenemos es que de los 93 swing lows que hemos recolectado, en promedio miden un 8,63% y el 75% de los swing lows miden menos de 10,36%. Significa que un retroceso en el Nasdaq de más de un 10% ya es significativo, ya es algo relevante. En el SP500 tenemos un swing low que mide hasta ahora un, en el SP500, un 10,35%. Y como estábamos hablando, ¿verdad? Como les decía, para el SP500 que podemos considerar normal como retroceso, más de 12, muy poco, o sea, cerca a algo que se considera relevante. Casi un 10%, hablamos de un 12%, tres cuartos de la muestra. Y de eso se trata, amigos. Entonces, sí es verdad que ha sido un retroceso significativo, no algo como que no se haya tenido antes. Podemos ver que está dentro del percentil 75. Significa que está dentro de lo que más ha ocurrido anteriormente. Si fuese superior al 12%, sí que estaríamos hablando de algo fuera de lo normal, algo pocas veces visto antes, ya que tan solo un cuarto de la muestra llega a medir el swing low más de 11,52%. He tratado de explicarles bastante en un video. Nos vamos a quedar hasta ahí. Espero que les haya servido.